¡Ven a vibrar con Ando Estebane y los del pueblo! ¡Ven a vibrar con Ando Estebane y los del pueblo! ¡Ven a vibrar con Ando Estebane y los del pueblo! Espérame, déjame ver si mis manos quedan ahí. Bueno, realmente fueron mis manos las que se usaron. Sí, exacto, exacto. Son las de Rafa. Señoras y señores, el programa No Empujen tiene ya, ¿qué? ¿Veintitantos años? Terminó en 86. Híjole, qué horror. 33 años de que acabó. 33 años de que acabó. No Empujen. Voy a presentar... Muchísimas gracias. ...mis compañeros primero a las damas. Rubí, ¿cómo estás, hermosa? Muy bien, muchísimas gracias, Nando. Estoy muy feliz de estar aquí, de haber participado en No Empujen. No, hombre, imagínate. Ahorita vamos haciendo close-up en cada uno, pero mi querida Analuz, ¿cómo estás? Muy bien, fascinada. Oye, más de un año queriéndonos reunir. Exacto. Ahorita por fin, digo, nos falta Ale, que pues por motivos... Ale, ya venía para acá Alejandra Maldonado. Genial, pero bueno, estamos aquí ya por fin después de tanto tiempo, así que estoy feliz, feliz de la vida. Rafa Amador, querido. Mi querido Nando. ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz también, como dicen todos, feliz de reencontrarnos, aunque nos hablamos por teléfono, nos vemos en algunos lugares, pero así juntos y con este motivo, aunque faltan algunos compañeros, huereja. Falta, bueno, estaba César Bono, estaba Arturo García Tenorio. ¿Cómo estás, Oscar Bonfilio? Muy bien, muy bien, gracias, feliz de estar contigo aquí, feliz de estar con estas bellezas, con estas bellezas. Gracias. Gracias. Con estas bellezas. Y tú no eres... Con estas bellezas. Con las bellezas y los bellezos. Exactamente. Feliz, feliz de estar con ustedes. A ver, díganme una cosa, es decir, nuestro queridísimo Raúl Astor que ya está... Le mandamos besos al Cielo. Por allá arriba. Y ya está empujando, por allá empujando. Allá está empujando. Empujando y empujando. Fue el que reunió a todo este elenco maravilloso, había una... Un desfile de actores, de actrices, de bellas y de todo, en No Empujen... ¿De quién te acuerdas, Oscar? Uy, me acuerdo de varios. Connie de la Mora, Felicia Mercado, Olivia Collins... Era el atractivo peirón. El atractivo visual. Elisabeth de Perón, Rubí, Annaluz Aldana... Claro. Belén Balmori. Belén Balmori, este... Bueno, Arturo Acetonorio, César Bono... Palomo. También Eduardo Palomo. El Pasapante también. Carcaño. Álvaro Carcaño. En Mérida, ¿no? En Mérida, ¿no? En Mérida, es un delego de la delegación de Mérida más... Ah, ¿de veras? Sí, sí, sí. Ay, qué buena onda. Y este... ¿Quiénes más estaban? Arturo Acetonorio. Juan Peláez. Uno de los hijos de Chelelo. Juan Peláez, al principio. Juan Peláez, uno de los hijos de Chelelo, que también hacía Jaime. Hacía chofer, exacto. Que cargaba a Sarita. Eleazar. 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 Encantaba a Sarita, obviamente, de Chelelo y de Raúl. Oye, no queremos que nos hables de la anda. Mejor dinos de tu carrera. De mi carrera. De tu carrera. De mi carrera. Ahí sigue, ahí sigue. Ya está por finalizar una novela de Ringo. Está en Ringo. Estoy en Ringo. Ahí estuve también en Ringo. En unos capítulos. Ya te vi, ya te vi. Sí, sí, sí. Y realmente es un trabajo maravilloso que logró Lucero Suárez. ¿Cómo no? El conjuntarnos. Y ahí me encontré, además, con un ser humano excepcional, generoso, un tipazo que es esa Deborah. Sí. Yo no había trabajado con él y realmente es un tipazo muy guapo. Guapísimo, sí. Es muy pequeño él. Somos de mismo año. Pero yo soy un pepe. Bueno, yo soy un pepe. Bueno, yo soy un pepe. Una voz excepcional. No, no, no. Con unas actitudes de compañero de actor maravilloso. Yo tuve mis escenas con él y, bueno, y con Ron también. Pero César me pareció un tipazaje. Es un tipazo. Es un tipazo. La novela ha jalado muy bien. Realmente está en número uno. Ajá. Entonces, pues, qué más puede uno pedir, ¿no? Estar en un éxito. Sí. Claro. Y produciendo y dirigiendo ahora el Tatro en Corto. Ah, es cierto. Porque fuimos padrinos el otro día. Tú de una obra y yo de otra. No, yo no fui padrino de obra. ¿No fuiste padrino? Ah, estaba así. Yo era el productor y el director. ¿Eras? ¿De cuál? Están en el foro dos en Aires de París. Yo sé mí. Es una de ellas. Y Blues de Luna Llena, que es la obra loca. Ay, qué padre. Y ya vinieron contigo, creo. Además, tenemos los de Blues de Luna Llena, ¿no? Vinieron contigo. Ya vinieron. Ya vinieron. Además, además en una está mi ahijada. La hija de mi compadre, Brenda. Sí, es que Brenda, mi hija. ¿La fui a ver? ¿La vi? Sí. ¿Ustedes son compadres? Sí. Doble. Él es padrino de mi hija mayor. No me digas. De Brenda. Y él es padrino de mi hijo, Carlos. No me digas. ¿Y esta amistad fue desde No Empujen o...? Sí. Empezó un poco antes cuando él hizo la pandilla con mi esposa. Uh, no más. Y fue textual. Estabas de Sarbono ahí, ¿no? 81, 81 más o menos. 81, por ahí más o menos. Desde ese entonces nos conocemos Rafa y yo. Oye, Rubí, ¿tú qué onda? ¿Hace cuánto no estás y estás o qué onda contigo? No, ya. No estoy desde hace un buen. ¿Sí? Eh, me casé, tengo tres hijos maravillosos, ahorita que está... Está una hija hermosa, Rubí también. Y a mí maja. Rubí chiquita. Rubí chiquita. Y este... Pues me dediqué al hogar, pero pues siempre... ¿A quién ahogabas? A mi marido. A mi ex. Y yo me dije al hogar a mi marido. Sí, hasta que ya fue el poco. ¿Hasta que se fue corriendo? Sí. Ay, malvada, mira qué cobraje te da. Ay, no, no, no. Ahí está tu hija, no ves así. Ahí sí. Ya me conoce, ¿verdad? Pero no, y no te has dicho nada. Yo digo porque hay que rehacer, no empujen. ¿Por qué no? Porque no, si hay tantos reencuentros. Ay, sí. Sí, sí, no, de hecho, yo creo que es muy padre que armemos algo, ¿te acuerdas que habíamos comentado? Es que hoy por hoy, tanto con las redes sociales como los del teatro, la parte, digo, que me toca a mí, que es dar las conferencias y todo esto de superación. Ay, qué bueno que dijiste las conferencias, por favor. Qué excelente. Y que pensabas, ¿verdad? Y hizo pausa. Sí, yo me sentía preñado. ¿Qué ibas a decir? Acuérdate que soy analenta. O sea, los chistes son pasitos. Y sí, vamos a hacer algo, chicos. Sí, ¿verdad? Que el libro de Rafa sería padrísimo. Y que tenemos productores, directores, escritores, músicos, actores, artistas, compositores. Tenemos todo el elenco para hacer algo. Así que próximamente, chicos, no se lo pierdan en el reencuentro haciendo cosas marangaravillosas. ¿Qué no? Marangaravillosas. Me gustó. Me gustó mi rafa. Y hay que agradecerle a Ana Luz que ella fue la que nos... Sí, sí, sí. Ella es un poco culpable, mucho culpable de que, desde que fueron a ver en el show. De formar el grupo, principalmente, y de ahí todo lo que está viniendo. Así es. Exactamente. Y de verdad, muchas gracias porque verlos a ustedes es muy grato para mí. Tú y sí. Sí, después de tantos años. Sí, ya tiene muchísimos años. Tantos años, tantos viajes, tantas cosas. Tantas vidas con los sueños coincididos. Tantos viajes y tantas viejas, ¿te creí que ibas a decir? No. Bueno, sí, habíamos muchas viejas. En el programa. A mí me interesaban más jovecitas. Hay viejas viejas, no, no mucho en ese momento. Oye, Rafa, ¿tú qué estás haciendo, brother? Pues, busco chamba. No, terminé, terminé novela, El vuelo a la victoria. Y recientemente, la serie Silvia Pinar, que hicimos ahí al Indio Fernández. ¿En serio? Sí, ahí lo vi. Oye, ¿te quedó padre entonces? Me quedó padre, muy padre. Y, bueno, pues, grabando unitarios, el dicho, la Rosa Guadalupe, pero esperando que caiga novela. Claro. Primero Dios. Primero Dios. Así va a ser. Oye, ¿qué hay que hacer? No empujen otra vez. ¿Por qué no? Sería padre. Claro que sí. Sería padre. Claro que sí. ¿No? ¿Quién sería Astor? ¿Quién sería Astor? Como tú comprenderás. Como yo comprendería, a mí me encantaría, pero... Vamos a poner a acá Don Rafa, del Señor del Buen Decir, la sonrisa amable. Nos echamos un volado. Un volado, a verles. O cada quien. Vamos a estar. Sí, hay un día, un día. Y yo voy de Sarita. ¡Señor Astor! Voy a ver quién me carga. Oigan, pues no sé si se acuerden. Claro que va a haber mucha gente que se acuerde. No es para los millennials, para nada, este recuerdo. Pero la verdad que la pasábamos padrísimo. Luego hicimos giras. Sí, sí, sí. Hicimos, bueno, a mí me tocó que yo no entré. Yo no estuve mucho tiempo en el No Empujen. ¿En el show? En el show, sí. Me tocó ir a Los Ángeles. Me tocó ir a Provincia Monterrey. Hicimos varias cosas. Nos tocó en Casablanca. El crucero no fue. No, a él no le tocó Casablanca. No. Yo te tocó el patio. El patio sí. El patio sí. El patio sí me tocó. Ah, también estaba Julio Alemán en el patio con nosotros. Sí, Julio. En el lugar de ese sarbono. Sí. Estaba Julio. Sí, Julio. Ahí ellos de repente alternaban. Sí, ok. Qué maravilla, ¿no? Sí, sí, sí. Julio se nos ha dado. Julio, claro, Julio Alemán. De hecho, es impresionante. Si se hiciera un recuento de todos los compañeros que, aunque ya no están con nosotros, pero de todos los que hemos participado, es impresionante. Sí, sí, sí. Sí, sí, pasó. Los no empujenses. Y además, además debo decirte que yo, yo extraño de repente un poco, debo ser yo chapado a la antigua, me sé todas las roserías del mundo y normalmente no las digo, pero me las sé todas. Claro. Pero el humor blanco me lo extraño. Sí, ¿cómo no? Lo extraño en televisión, de verdad. O sea, yo extraño ese humor blanco, ese humor que no ofende, que no agrede. A mí no me agrede el otro tampoco, pero como que... Pero este era diferente. Pero había una de que era algo... Sí, un humor muy Raúl, muy asto. Muy de Raúl. Muy de Raúl. Muy familiar, muy familiar. Exacto, o sea... A mí hay amigas y gente que todavía me reconoce por no empujar, ¿no? Claro. Para mí fue grandioso que Raúl me escogiera para estar en su elenco y que me diera esa gran oportunidad porque de verdad de ahí saltó mi red. Sí, hay un antes y un después. Oye, de los que están aquí, ¿quién estuvo más tiempo? ¿Tú, Rafa, o quién? Pues yo creo que Oscar y yo estuvieron, ¿verdad? Yo creo que de los que estamos aquí. ¿Cuántos años te echaste? Básicamente los cuatro, ¿eh? Y la abuela también, ¿no? Tú también, ¿no? Yo estuve un año, el último año. Sí, no, creo que tú, Rubí y yo. Y Alejandra. Alejandra, bueno, de los abandonados, sí. Alejandra también. Alejandra ya estaba desde antes. Sí. Ah, de verdad. O sea, antes que nosotros... Sí, ya estaba. Entonces ella sería la que tendría más tiempo. Ella sería exactamente ahí. No, pero tu perón, ella fue la que estuvo. Elizabeth, tu perón. Sí, ella estuvo hasta con nosotros. No, Elizabeth, Felicia, Olivia. Inclusive yo creo que Elizabeth estuvo desde antes de no empujar, ¿no? Ella estuvo desde el sábado loco. Desde el sábado loco loco. Sí, el sábado loco loco. Hace poco vi a Felicia y le dije al productor, háblale a ver si quiere venir. Pero ya no supe si la localizó. Yo trabajé con ella hace unos tres años en una novela. Ok. Está pasando ahorita, curiosamente, a medida de un refugio para el amor. Ah, mira. Ahí está, estuvimos trabajando juntos, guapísima también, como siempre. Sí, claro. Oye, Abril del Moral me acordé ahorita. Abril. Abril, claro, también estuvo en la programa. Abril del Moral estuvo. Y me la encontré a ella, híjole, en una salidita de, ya sabes, de show o algo. Y la acabo de ver también. Está en Guanajuato. Está en Guanajuato. La acabo de ver ahí en la casa Fox. ¿Cómo se llama? No. En la fundación de Fox. Ahí está, trabajando ahí. Estaba en un evento que me invitaron, que nos invitó, este, Martita Fox. Martita Fox nos invitó. ¿Cómo le fui? ¿Bien? ¿Le fui bien? Pues me tomé una foto con ella y fui. Y estaba abriendo ahí la salida. ¿Sí, es medio de la salida, verdad? Sí, completamente. Oye, ¿qué hacemos? ¿Una pausita? Bueno, estamos en buena vibra y este, pero hoy se llama buena vibra con no empujen o no empujen con buena vibra. Está mejor eso. Eso. No empujen con buena vibra. No empujen con buena vibra. No empujen. Ahorita, ahorita en el próximo segmento. Vamos a ensayar. Segmento que además vino Marían, vino Marían, este, adulto, que me va a hacer lo que quedamos la semana pasada de la papada, brother. ¿Una lipopapada o qué? Me va a hacer una lipopapada, sí. ¿Se llamará así? ¿Cómo se llama? Hieloterapia. 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 Te va a dar frío. Me va a dar frío. Con el calor ahorita se ató. Esperemos que ahorita en el corte. Y ya se le quita acá la papada. Me voy a ver, pero como... Mira, la que no era alburera, ¿ves? No, pero ella es natural. Ella es naturalista. Así se le da. Las sueltas y... Se le da sin querer. No, me va a hacer eso, lo otro, ya no sé. Porque no sé si se ha casado. Vas a ver si nos arreglan. Bueno, señores, estamos... ¿Cómo se llama el programa? Buena vibra. No empujen con buena. No, no empujen con buena vibra. No empujen con buena vibra. Parejitos. Al rato nos ponemos de acuerdo porque... Nos salió del... Mira. Así nos salió. Muy bien. Regresamos. A ver si nos acordamos, muchachos. ¿Sí? A ver. Creo que Oscar se acuerda un pedacito. Ahí está. La trampa es siempre para empujar y seguir sencilla hasta el final. Y al pobre que empujando, como caiga lo dejando. No empujen. No empujen. Ya basta de empujar. No empujen. Ahora sí, con buena vibra. Ahora sí saliendo buena vibra. Con buena vibra. Oye, qué maravilla. ¿Sabes quién compuso el tema? Yo sí sé. ¿Tu primo no? No, no lo compuso. Yo pensé que era de Nacho. Yo también. Nacho Méndez. No. Nacho hizo músicas incidentales. Nacho Méndez. Ajá. El tema es de Gerardo Suárez y Paco Navarrete. Jerry. De Jerry Suárez. Jerry y Paco. Jerry que tenían entonces. Estuvieron un estudio en la calle de Viena. Claro. Así es. Un estudio de grabación Paco y Jerry. Antes estuvieron. Y después se separaron ahí. Y Paco hizo uno que se llamaba X Cosa. Así es. En Leibniz. Y Jerry hizo Pianica. Pianica. Ahí era Pianica. Ahí era Pianica. Ahí era Pianica. Después Jerry se fue. No sé qué. Sí. Eran hijos de grabación. Además para la época eran muy profesionales. Yo como el doctor grabé muchas veces. Tenían el sinclavier que era una locura. Una maravilla. Una maravilla. Ahora ya. Cancillo. Socorro. Pues es que no. Pues no. Y ahorita ya con tres pesos a darmos un estudio. Sí, claro. Y en tu casa. Sí. En tu casa grabas y todo. Pues sí, pero este tema me acuerdo mucho porque después cuando hicimos cosas en vivo venía a Jerry a tocar y este y era el compositor y también estuvo Paco Navarrete pero estuvo el marido que entonces fue de Eugenia León, Omar, Omar Guzmán. Sí. Omar Guzmán estuvieron de músicos en el... Yo, Omar Guzmán, no lo he puesto. Sí, Omar querido. A Paco y a Jerry, sí. Fue marido de... A ti, si de ti se me acuerdo. Claro. De mí que... Concéntrense. 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 La frase de Eduardo. Que haya concentrancia. ¿Verdad? Que haya concentrancia. Ese personaje qué lindo. Sí, cómo no. Qué lindo. Lo sigo haciendo. Todavía en el show lo sigues haciendo. Todavía lo sigo haciendo. Por cierto, chicos, el 9 de mayo voy a estar en el cuevón de escenario. ¿Vienen? Bien. A toda la madre. Es el día de las madres. De hecho, mamás gratis con acento en la A porque si no... Ah, bueno, pues entonces... Peligroso. Es que... No, sí, sí, concéntrense. Oye, el cuevón de escenario voy con Al Castillo. No es mi show, pero lo compartimos con Al Castillo. Pero resultó muy padre. Les gustó mucho la mancuerna. Entonces, 9 de mayo, cuevón de escenario, el show de Hernando Estebané y Al Castillo. Muy bien. ¿Vienen? Claro. Ahí nos vemos. Porque están al aire, malvados, ¿eh? Al aire. Se está grabando. Y después lo tenemos que cotejar con video, decir, aquí estamos, cumplimos. Claro. Claro. Pero lo que... Como quien somos, cumplimos. ¡Bebamos antes! ¡Beba! Ay, no. Es eso. Es eso. Es eso. Es otro show. Oye, ¿cómo era el...? Había un sketch que hacías con... Con Bono. Con Bono, el del doctor. Por favor, doctor. Por favor, doctor. Hazlo, por favor. Por favor, doctor, no hacemos eso. Es que no tenemos la camilla. Sí. ¿Qué hacías ahí? ¿Yo? Una enfermera. Una enfermera guapérrima. Pero este... Pero se les volteaba la camilla porque tenía llantitas. Se les volteaba. Y luego un día se cayó la camilla. Sí, se cayó. Se llegó a caer la camilla. Sí, ¿verdad? Es que se le volteó la manilla. Es que se le volteó la manilla. Es que se me subió encima. No. ¿Qué pasó? El zarito se me subió encima y entonces la camilla salió volando. Y después de media hora pudimos separarlos. Yo, fíjate, yo me acuerdo de un show. Yo hacía obvio al de la concentrancia, ¿no? Sí, al concentrancia. Y hacía cosas. Pero no pudo ir César Bono y yo hacía un sketch de una viejita con un tango. Sí, 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 yo cantaba el tango. Y yo le cantaba a tu mamá. Eras mi mamá. Era buenísimo. Esa canción era maravillosa. No me acuerdo de una estrofa. Creo que yo traigo la letra. Tú traes la letra. Creo que la tengo ahí. En el mundo en que vivimos, nada es verdad ni es mentira. Todo según el color del cristal. Pero ese chaco, estábamos en los bancos. Eso creo que sí es de Nacho esa música. Ya estábamos en los bancos ahí con esa canción. Todos te acuerdas a nadie. Yo había show y luego invitaba a Rafa. Y Rafa y yo hacíamos una canción juntos. Y ya entonces entraban Raúl y ustedes a los bancos. Exacto. A los famosos bancos. No, yo no entraba a los bancos. Oye, Andrés. No, no, tú estabas de... Yo estaba... Yo iba interrumpiendo. Hacíamos los comerciales. Hacíamos los comerciales. Ah, los comerciales son buenísimos. Y entonces entraba lo de... El teléfono, el teléfono. Oscar, ¿cómo que se te ocurre que sigamos? No se libe el avión. Y le digo, ¿qué tal si seguimos con esto? ¿Te acuerdas? ¿Qué tal seguimos con esto, Raúl? Hombre, es buena idea. Es que Oscar siempre, como en las obras de teatro, se sabía el show entero. Lo de él y lo de nosotros. Entonces siempre entraba al QT. Y Raúl te tenía mucha confianza por eso. Sí, no, por eso decía, ¿dónde quieres que sigamos, Oscar? Como si yo fuera el consen, ¿no? No, le tenía tanta confianza que le encargaba Sarita. Imagínate. Sí, sí, me encargaba Sarita y lo de él es de Chía. Sí, en Los Ángeles. Oye, yo me acuerdo que un día en un show no me dejaba entrar Chela. Porque cuando ella se fue de vacaciones, entró el consen, que yo entré a hacer pedacitos en la tele y entonces inventé lo de, no, agarre, me dice, le digo. Y el consen, empecé a escribir cositas y las hacía con él. Y entonces empezó a dar durísimo y cuando regresó Chela, resulta que el personaje mío había cobrado mucha fuerza y entonces estaba enojadísima conmigo. Un día voy a entrar a escena y no me dejó, me jaló así. Le digo, voy a entrar, me dijo Raúl que entra. No, no entras ahora, no entras ahora. Y que me agarra así. Pero se le salieron los ojos del coraje. Bueno, ¿Chela sigue viva o ya? No, ya no. Tiene cuatro años. Chelita murió hace como cuatro años. Y fui y le canté, el día que murió y fue impresionante, le canté la de ¿Por qué yo no? Que es una canción. Ay, esta es una anécdota, ven a oír esto, por favor. La primera vez que se montó, señoras y señores, el fantasma de la ópera en el mundo fue en México, con textos de Raúl Astor, las letras, música de Nacho Méndez. Y lo hacían Julio Alemán y Lucía Méndez. La canción principal se llama ¿Por qué yo no? Yo se la grabé para que se la aprendiera Julio Alemán, porque Nacho es mi primo y trabajamos mucho tiempo juntos. Entonces yo se la grabé para que él la oyera y se la aprendiera. Y es una canción que, pues hombre, imagínate, motivó mucho a Julio Alemán, a Chela, cuando se murió, Raúl fui y se la canté a Chela y no sabes cómo lloraba por la canción de ¿Por qué yo no? Es que es una canción bellísima. No, bueno, imagínate. Lo que no vinieron. Bueno, pero Raúl murió antes. Sus perritos. Claro. Raúl murió en los noventa. Yo hice el último programa de Raúl, que se llamaba Humorosa. Humorosa. Yo estaba... Yo estuve a la vez con él. A mí me llevó de invitado a un día también. Pero yo estaba de planta. Sí, yo sé. Yo estaba de planta con él. Te regaba en todo, sí me acuerdo. Exacto. Pero eso fue en el noventa. No, ya, 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 y empezando a los noventa. Que Raúl se fue a Argentina como en el noventa y tres, por ahí. Se regresó. Se regresó a Argentina, por ahí. Ah, pero antes le dio un infarto aquí. Así es. No les platicamos dónde, cómo fue la circunstancia. ¿Ustedes saben? Sí, sí sabemos. No, antes no. En un hotel. Con este. Con una personita. Con una persona. Con una persona. Una persona. Entonces cuando le llaman a Chellar, venga, aquí está su marido. ¿Qué hacía ahí? Pues es que estaba ahí ocupado. Ay, qué fuerte, qué fuerte. Sí, qué fuerte. No sabías eso. Sí, no sabía. Sí, estuve ahí. Entonces dicen que telenovelas que recibió, ¿te acuerdas? El premio. Donde estamos en una foto. Ay, sí, que nosotras le entregamos el premio a telenovelas. Ajá, este, Carlos Guerra fue el que me. Carlos que lo compró su primo, no sé quién, en un tianguis. Ajá, en un tianguis. Entonces dije, como me perdí de eso, este, digo, pues a lo mejor Chellita lo tiró, ¿no? Porque de corazón. Exacto. Bueno, es que Raúl, a ver, digan las mujeres, ¿qué clase de guapo era? Ay, guapísimo. Tenía una personalidad impresionante. Impresionante. A los hombres, los hombres se quedaban así. Era un seductor natural cuando hablaba. Era seductor natural, pero incluso para hombres, o sea, bien dice. Sí, 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 es una personalidad impresionante. Porque además yo me quedaba platicando horas con él, yo me acuerdo en el crucero en el que fuimos, de repente yo no bajaba a todos los lugares, y me quedaba con él, y eran cuatro o cinco horas hablando y platicando, y era escucharlo, porque era oírlo o decirlo o decirlo. A ver, compadre, mira lo que me encontré aquí, a ver si reconoces esa letra. Ay, esos tesoros, mi Rafa. Arrímate al fogón. Lelo, lelo, por favor, lelo. No, a ver si te acuerdas cantar un poquito de la esta. Arrímate al fogón, viejita, que a mi lado comparte la tristeza de esta amarga soledad y juntos lloraré a mí, como no era tango. ¿Y esa es la del teléfono? Yo era la viejita. Sí, normalmente la hacía César, claro, y tú lo hiciste en el patio. No hay pretexto. No, en el patio. En el patio no estuvo César Bono. En el patio también la hice, sí, es cierto. También la hiciste en el patio, ya me acordé. Viejita, sí, con el tango ese. Qué divertido. Bueno, volviendo, yo cuando conozco a Raúl, yo lo había visto en la tele, pero César Bono me llevó para que me conociera Raúl y me invitara al elenco. Cuando yo vi a Raúl, te entraba un... Sí, te impresionaba. ¿Qué tal? Pero eras así de... No manches, qué personalidad el tipo, los ojos, ¿no? Y las chavas babeaban. Claro. Literal. Sí, eso sí. Ah, era un... Eras el autor natural. ¿Saben qué más estaba... ¿Qué otro compañero se nos había pasado? Porfirio Vaz. Porfirio Vaz, claro. Porfirio hacía lo que yo hice después en el show y tú hacías lo de Carlos Ignacio. Exactamente. Entonces, de alguna manera... Y Carlos Ignacio. Carlos también nos había filmado. A él sí lo mencioné hasta rato, pero Porfirio justamente se me fue y sí, es cierto. ¿Qué es de Porfirio Vaz? Alguien sabe. Vivo en Estados Unidos y estaba en una congregación evangélica, no sé, algo así. Tiene muchos años ya de eso. Se metió a los... En la congregación evangélica, no sé. Oiga. ¿Y Bonfilio? ¿Bonfilio? ¿Bonfilio? ¿Tú sabes algo de Bonfilio? No, este... ¿Cómo se llama? Porfirio... Este... Bono, Bono, Bono. César. César. Sí, está con el programa de los vecinos. Sí, César Bono. ¿Pero está aquí? Sí, 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 sí. Está aquí en México y es mi cuate, sí. ¡Qué panza, chamaco! Sí, siempre que lo veo es maravilloso. Yo siempre le he dicho que tiene frente y perfil al mismo tiempo. Es como el logo de... Hay un logo que es perfil y frente. ¿Elji? Es uno de esos. Ándale, como el... Pero no es elji, es otro, ¿no? Es otra cosa. Es otro muy famoso. Ahorita nos acordamos. ¿A poco hay otro corte? ¿Tan rápido? Estoy contentí... Un minuto más. Estoy contentísimo. Cántese, ¿te va el tiempo? Cánta algo. A ver, aquí está lo del teléfono. ¿Por qué eso? No, a ver, a ver, a ver. No, a ver, el teléfono. El teléfono. No hay nada más. Oye, mejor los comerciales. Ya sé. Los comerciales eran geniales. Pero no nos vamos a acordar. Aquí están, aquí están. A ver, por ejemplo, que estaba el señor Astor hablando al público y llegaba Alejandra y empezaba, suave, suave, dame Wingstone, sabe rico, quiero Wingstone. Y cuando llega acá, le pone la mano y le hace, ¿segura que quieres cigarro? Sí, es cierto. Oye, y al principio, ahorita para irnos a corte, me acuerdo que Raúl Astor presentaba a las chavas y les daban un beso todas. ¿Se acuerdan? Sí, sí. Les daban un besito y entonces al final se ponía así y le decía a la gente, señor, me envidia, le gustaría tenerlas. Y decía a toda la gente así, decía, a mí también. Y eso, el final de los finales y los finales de Raúl Astor, eso además hizo época. El final final. Y nunca las muchachas lo dejaban, por eso era el final final. Ahora sí, el final final. Y venía la música que dijiste hace rato. No se puede andar por la vida, empujando y empujando. Sigan cantando. Van a la guitarra, ahorita regresamos. No empujando, no empujando. Suelen empujando el gasto, los impuestos y la inflación. Y si siguen así las cosas. ¡Qué memoria! No, 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 no empujen, no empujen. Ya basta de empujar. ¡No empujen! ¡Buena vida! Regresamos. Regresamos. Los comerciales. Oye, qué padre. Ya estamos de regreso, ya te escucharon algunas cosas, qué maravilla. Es que esos de los comerciales eran genial, ¿verdad? Era muy difícil. Todo esto eran partes de bloques del show, muy, muy padres. Y la verdad que estamos, me lo encontré ayer, antier, en la casa de ustedes. Y ahorita estamos recordando, recordando todo el libreto del show de North Booker. Oye, Rafa, tú cantabas en el show. Sí, cómo no. Cantabas en el show, me acuerdo, alguna cosa. Le hacía el cuento, sí. No, no, no. Sí cantabas aunque se te olvidara la letra. La que le hacía el cuento era yo. ¿Se le olvidó la letra? Pero empezó a componer otra. Le hiciste al cuento. Lo hacía al vuelo. Estaban mi mujer y su ex, mi comadre, estaban viéndole y decía, solo Rafa puede hacer eso. Al vuelo inventó otra letra. Claro. Si me pasó en el festival Oti, metí dos párrafos que no eran. ¿De veras? Sí. Improvisaste en el momento. ¿De qué te acuerdas? ¿Te acompaño algo? ¿Te acompaño algo? ¿Pues como qué? Ay, sí, canto. Sí, yo. La de Teodio Ikea. No, pues ni me acuerdo las letras de mi segundo disco. No, de una vez. ¿Qué? Un polerito, una bachita. Pero puede ser. Tú se canta, compadre. Por eso es lo que te digo. Pues él canta bien. Mi, a Fa. ¿Eh? Deja ver, mi. En Fa, en Fa. Vamos a ver, este, de Sao. Ay, caray, ¿cuál es esa? ¿Por qué me arrastro a tus pies? Ay, sí. Ay, de Roberto Carlos. ¿Por qué me doy tanto a ti? O si no, tú me acostumbraste, ¿puede ser? En Fa, ¿o qué me acostumbraste? En, eh, si, o sea, en Do. ¿En Do? ¿Creo? Vamos a ver si es. Eso es así, como los músicos, dicen los músicos en Do, en Do que, Do la vez. A ver, no llego. A ver, dice, llame su La. No, ¿cómo es? Dice, llame su La. Sí, sí. No, llame su Do. Llame su Re. Es que siempre los ceros, ¿eh? A ver. Tú me acostumbraste a todas, a todas esas cosas. ¡Guau! Y tú me enseñaste que son maravillosas. Es que no canto, Nando. ¿Y qué? Estás cantando todo, madre. Llegaste a mí como una tentación, llenando de inquietud mi corazón. Yo no concebía, como, como se quería, en tu mundo tan raro, y por ti aprendí. Por eso me pregunto, al ver que me olvidaste, ¿por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¡Palo! 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 ¡Uno, les dio sed! Pues es que con estas canciones... ¡Uno! Deja sed hasta hambre. ¿Verdad? ¿Cómo te sigues cantando de pronto así con los cosas? No, 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 hace años que no. ¿Por qué? Mira, coincidió en muchos aspectos. Yo había grabado mi segundo disco, estábamos preparando el tercer disco. Contrató la compañía discos R.C. Víctor a Brizuela. Ajá, a Laureano. Laureano se vino, todavía vivía con su esposa, con Edmita Nazario. Prepararon el disco, en la compañía no les gustaron los temas, que después el grabó y fue un exitazo. Sí, claro. Hasta ahorita. De ahí me empezó a producir Bebu Silvetti, tampoco les gustaron los temas. Ay, Bebu, qué rico. Y así me fueron llevando, entonces pasaron nueve años después de mi segundo disco, hasta que fui a pedir mi carta de retiro y me dijeron, ¿tu carta de retiro? Si no existe. Yo, ¿cómo no? Hace nueve años, no, tu carta de retiro cuando el temblor y se cayó el edificio de discos Melody, ahí desapareció tu contrato. Entonces años donde yo podría haber firmado con otra compañía. Qué poca. Entonces ya, pasaron muchas cosas y me refugié mucho en la televisión. Ya sé, ahora que hagamos, no empujen otra vez. Vas a hacer un show cómico, mágico, música. Vas a cantar también. Música. Claro, tiene que cantar. Por supuesto. Mi mujer, Diana, me insiste, vuelve a cantar, por favor. Ay, sí, Dianita, por favor. Y Dianita Navarro es excelente actriz y comediante también, o sea que va a estar en el show. Sí, por favor. Oye, tenemos que hacer, mira, hay que empezar con un show, ¿les parece? Sí, para el segundo hay que ser el primero, sí, claro. Claro. Oye, qué, qué, qué inteligencia. Siempre se hace. No, bueno, no tienes una, doy una. Oye, pero yo quería, yo quería enseñarles una cosa que me encontré por aquí en mi casa. A ver, no, ve nomás eso, hijo. Ve nomás a ti, por favor. Hazlos así de ladito para que no dé el charolé. Para que no charolé. Onta, bebé. Onta, bebé, miradito. Y luego, vamos a girarlo por aquí. Es que sí, como hay canciones que recordaban, no sé por qué le puse ayer y hoy, pero estaba... Pero hay un disco anterior a ese. Sí, como... Aquí está un poco difusa la imagen. Ahí está, Mone. Pero por aquí, con Memo Méndez, Yu, y con este... ¿Cómo se llama? Con su primo también. A ver. Aquí está una... Ve a Nando con la greña y el pivotazo. Ve nomás. Y ahí viene una que es... Uy, esta. Ay, sí. Una mañana. Ajá. La está cantando ahí Nacho, ¿no? Los tres. Los tres. Pero, no, una. Una mañana. Una mañana linda, como la flor, tu corazón, al sol le mostraré. Una mañana, una mañana linda, como la flor, tu corazón, al sol le mostraré. Dice todo mundo, linda será cuando me digas creo en tu amor, me digas que no sientes temor, y cuando salga el sol, será una mañana. Una mañana linda, una mañana linda, como la flor, tu corazón, al sol le mostraré. ¡Eso! ¿Qué tal? ¡Qué recuerdos, maestro! ¿Cómo tienes esos discos? ¡Qué maravilla! ¡Ay, mi tesorito! ¡Puro tesorito! Los discos, las canciones... ¡El libreto! ¡El libreto del show! Mira, esta revista ya no existe. ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Qué maravilla! Mira esto, chinito. Vean hace cuántos kilos, ¿eh, chicos? Esa, el atractivo visual... No sé de quién hables, Raúl. Y vete a la última página. Versión de muchos colores. La última y penúltima. ¡Ah, mira nomás! Mira, aquí está Álvaro Carcaño. Ahí está Álvaro con pelo también. Rafa Amador, Juan Peláez en Paz Espante. Chelita, que también ya se fue. Don Raúl, querido. Puras piernolas. Y a ver, ¿aquí quién está? ¿Estás tú en la luz? Rubí. ¿Quién es ella? Dupeirón. Dupeirón. Elizabeth. ¿Quién es? Ay, había una chava de Monterrey. Creo que sí. ¿No era la de la chichita? Ah, Gloria Mayo también. No, no, no. Gloria Mayo también. Es que está Alejandro Maldonado y esta... Mónica. Oye, ¿no era Connie? Mónica Prado. No era Mónica Prado. Ella es Mónica Prado. Mónica también estuvo. Connie de la Mora y cabello cortito. Chaparrita. Ella sí la mencioné. Ah, ok. Connie de la Mora. Se me había olvidado Mónica Prado y Gloria Mayo. Gloria Mayo. La mamá de Gloria Aura ahora. Claro. Vino el otro día. Es que ya los chavos ya son los... Qué maravillas. Maravillosas. Pero, pero... Y tengo más. De verdad. Tengo más cosas guardadas. Ay, Rafa, deberías pasarnos... Sí, todo se los voy a enseñar. Tenemos, oye, tenemos que hacer segunda parte también. Oye, que ya nos venga la güera. Que ya venga... Sí, que venga la güera, pero hay que hacer segunda parte. Ale, te tenía yo un regalito. Sí, hombre. Cuando estuvimos en Engáñame a Cien Por Hora. Sí, pues... Ella estuvo en la obra. En la obra. Ah, con Otto y Pepe Lías, ¿no? Sí, y luego entré yo y cumplimos las 300 representaciones. Y le traía el, este... La placa. La placa. La placa, pero... Pero fue de las últimas cosas que hiciste tú? Sí, fue la... ¿Sabes quién empezaba ahí a hacer teatro y como enfermera? ¿Quién? Consuelo Dubái. Consuela. Ella empezaba. Fíjate nomás. Sí, ¿cómo comentó? Ahí la conocí yo. Sí, hace un personaje. Pero, sabe, era chiquito de enfermera. Sí. Ah, ok. Qué maravilla. Y ahora ve... Y nos llevamos súper bien. Bueno, Consuelo decidió, yo no. Exacto. Sí. Qué maravilla. Pues tenemos que hacer otro segundo programa de Buena Vibra aquí con los no empujenses. A ver si ahora sí vengo preparado. Oye, te traigo. Exacto. A ver si ahora sí. No, pero fuera de relajo, sí, hay que pensar qué podemos hacer, reunirnos, hacer algo padre. Ese humor blanco que tanto dices, tenemos tanto talento, tanto musical, directores, productores. Yo les digo en serio, podemos hacer un show, eso sí. Sí, por supuesto. Y de ahí, si alguien nos da, le invita a la tele, que padre. Pero hagamos un show de cabaret. Claro, vamos a hacer un... Exactamente. Sí. Pues claro. Sí, generar nuestro propio negocio, pues finalmente. Sí. Pues es que hoy en día... Aunque sea para la familia, ¿no? Así es. Ven, produciendo y dirigiendo en Teatro en Corto. Exacto. Y próximamente también actuando ahí porque... Yo también, ya me invitamos. No, no, sí, es un espacio... No, pero yo también me lo voy a crear. Lo que pasa es que la dirección va a ser... Es interesante, ¿sabes? Muy sorpresiva de mi hijo menor. Ah, qué buena onda. Ah, no, órale. Manolo. Está en el C y va... Súper bien. En Maravilla. ¿Qué edad tiene? Y va a cumplir 21. Ah, está chavito. Una menor. Sí. Oye, yo tengo uno de 24... No, de 25, Alejandro. Rubí la mayor. ¿Qué ya que está Rubícita? Digo 30. Está grabando. Digo 30 todavía, sí, ¿verdad? No, pero tú puedes decir que tienes 22 o 23, que creemos. Pero fácil. ¿Tienes otra? Sí, tengo otra, Michelle, de 28, que ahorita está en Canadá. Y este... Y también está guapísima. También. Como la mamá. Súper guapos. Como la mamá. Qué padre. Uy. Y yo tengo unos gemelos de 36 años que son actores los dos. Uno aquí en México y otro en Canadá. Sí, ahí sí nos conocemos. A Diego, de 29 años, que también es actor. Ok. Y Emiliano, que está con nosotros. Él, nada de actuación, pero es buen músico. Y Luciano, de 13 años, que me lo corrieron, me lo dieron de baja en el CEA por travieso, pero súper inteligente y talentoso. A él me gustan trabajos por décadas. Sí. Sí, por décadas. No, los primeros son gemelos, así que ellos sí fueron como los submarinos, dos en la misma bolsita. Yo me acuerdo de la submelenita preciosa. O sea, no, pues yo tengo dos bebés hermosos, adorados. ¿De qué edad? El más grande es de 22 años, este, Michelle, que es, él va para psicólogo también. Y aparte se le da mucho lo de la computadora y esas cosas tecnológicas. Y Gabriel, que a él también le gusta la música, pero él es más de rollo de acá, del rap, y ya sabes. Ok. Y Guadalimo también, mis dos bebés hermosos. Y, este, y bueno, nada más me quedé con dos bebés. Bueno, ahora yo voy a hablar. Yo tengo un hijo que es Nando Estebané Jr. Él sí se llama Nando, además. Nando, no. Él sí se llama Nando. Yo me llamo Fernando Estebané y siempre he usado Nando. Y él se puso Nando. Pero así quiso su mamá que se llamara Nando y dice, Nando Estebané, el original, no la copia que anda por ahí. ¿Hay una copia? No, yo, pues yo soy. No, no, no. Oye, cuando lo bauticé, cuando lo bauticé, decía, este, Nando Estebané, el original, este, demanda en trámite. Porque el papá no se llama Nando. Pero mi hijo, has hecho ya como ocho Rosas de Guadalupe, he hecho Teatro en Corto, dos películas, y está más alto que yo, está muy guapo. ¿Cuántos años tienes? 16. ¿Qué tal? 16 años. Sí, ahí la lleva. Ahí la lleva. ¿Es el único que tiene? Es el único hijo que tengo. Reconocido. Yo tengo dos. Que hablé ahorita de mi hijo, pero mi hija, que es la... ¿Qué es la de Vibra? Mi hija tenía 30 años. Ok. Ella es chef y actriz. Y maestra. Guau. De la edad de rubio. ¿Cómo andamos llenitos de tiempo? Tú me dices, vamos a hacer otro cortecito, porque estamos en... ¡Buena Vibra! ¡Buena Vibra! Ya estamos de regreso en Buena Vibra. ¿Y qué creen? Lo prometido es deuda. Quedó Marían de venir a hacer esto que se llama hieloterapia, ¿cierto? Sí, hieloterapia Margarita Boutot, ahorita vamos a hacer la demostración de la aplicación facial. Primero quiero que me vean cómo tengo de ladito, que tengo pues mi papada ahí, flojita y... Normalmente, bueno, el producto lo que te hace es que te elimina acumulación de grasa, al mismo tiempo te reafirma el tejido, y por medio del masaje en el que se aplica, se va moderando el rostro. ¡Qué tal! Entonces, normalmente igual también se puede tomar una medida, pero en tu caso no tienes tanta acumulación de grasa, sino es más flacidez. Ah, ok. Entonces lo que vamos a ir viendo en ti va a ser la tonificación y la reafirmación. ¡Cómo ven, muchachos! ¡Bien, bien, bien! O sea, aquí haciendo fila. ¿Pero así no se la quito? ¿No necesito muchas sesiones? Sí, desde la primera aplicación se ven resultados, se nota en hidratación, en reducción de medidas, pero obviamente es un proceso, el cual depende del volumen que se tenga y depende de lo que quiera lograr cada persona. Es un proceso, el cual se puede trabajar... Empieza, le platica y empieza. Sí, claro que sí. Voy a aclimatar, vas a sentir frío. ¡Ay! Se pueden trabajar los ojitos para levantar el párpado. Ah, también. Aquí se acumula grasita. Ah, ¿me vas a hacer también eso? Sí, vamos a dar unas patitas. ¿Cuántos años más va a quedar joven? Bueno, pues bueno, puede llegar a como él quiera quedar. ¡Híjole! ¿De 30 puede ser? La hidratación que te da el producto es permanente. Se hidrata desde la primera aplicación. Se siente obvio frío porque es hielo, hielo terapia. Se puede planchar las líneas. Oye, ¿y las bolsitas? Las bolsitas también te ayudan. Esta parte es una zona un poquito más sensible. Sí. Se trabaja poco a poco, pero podemos trabajar hacia adentro e ir modelando. Lo que va es como tonificando el rostro y reafirmando la piel. Se siente bien rico. Yo quiero algo así para el cachete. La verdad que todos queremos. Porque ya tenemos hasta el doble cachete. Sí, lo más valioso del producto es la reafirmación. Porque es muy difícil reafirmar. El producto contiene unos, está hecho a base de hierbas, cortezas, raíces. Es un producto completamente natural, orgánico, que no es invasivo. No afecta a tu salud. Al contrario, se sienten muy bien y la hidratación que te da. Por ejemplo, este cuadrito que tienes ahí, ¿te dura cuánto tiempo? Puede ser que se aplique en una sola sesión o puedes irlo dosificando. Ok. Por ejemplo, se puede aplicar en una sola sesión. Te voy a timar a este lado. Sí, claro. ¿Pero eso solo lo aplican ustedes o unos compré producto? No, también es autoaplicable. Ah, ok. Sí, también es autoaplicable. Tú lo compras y ya te lo pones. Sí, para que se lo apliquen en la comodidad. Ahí va, es que vamos aclimatando. Y por ejemplo, las líneas se van desvaneciendo. Desde la primera aplicación se ven resultados, pero ya en proceso ya van viendo más. Depende de lo que quiera lograr cada persona. Y depende del volumen que se tenga, ya pueden ir logrando un proceso más. Wow. Yo sí me voy a tardar años. Voy a tardar años. Hablando del volumen, ¿qué dijo? Por el volumen sí, pero tienes muy buen cutis. Muchas gracias. Miren, no tienes que arrumar. Sí, muy hidratado. Sí, sí, sí. Y con eso... Sí, por favor, a enfocarnos. Ahora chequen, mira, chequen, porque esto es lo que más me interesa a mí. Bajo un poquitito. Así, mira. No, 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 no. Esta placidez la vamos a trabajar jalando el músculo por medio de un masaje. Ah, qué rico se siente, pero muy... Está frío. Sí, está bien. Siempre la primera aplicación, como algo es algo nuevo, algo extraño, pues se siente un poquitito más. Ya, posteriormente, ya con las sesiones, ya te vas acostumbrando, ya la piel se va... Es lo que te iba a decir, sí, ponle tantito de primero con la mano, porque cuando lo pruebes directo... ¿Que está frío? Caléntalo con la boquita. Por eso, pero sí, está frío. Es que es hielo. Es que es hielo. Y es hielo de hoy. Pero está frío. Pero está frío. Mi pregunta fue si estaba frío, no que... ¿Ya sentiste mucho, verdad? Ay, sí. Como a los niños, caléntalo con la boquita. Sí, caléntalo. Aquí lo importante es enfocarnos en la área mayor. Ah, espérame. Por ejemplo, el que... Ah, ¿y de plano duele? No, es que está bien frío, frío. Pero... Su problema mayor de Nando es la flacidez de la papada. Ajá. Entonces, se puede la barra ir dosificando. Ajá. Te puede durar, puedes trabajarlo en un solo día, si te trabajas los ojos, los pómulos, el cuello, todo el rostro. También tenemos una barra corporal. Ah, no, ese es solo para rostro y cuello. Sí, este es para el rostro que contiene otros hidratantes y otras esencias para hidratar la piel. El otro día es más liger, es muy ligerita la piel, sí. Es más delicada en esa zona. Sí, muy delicada. Ajá. Entonces, se va viendo... Ah, como luego luego se decía. Es que tiene su piel delgada por la flacidez. Entonces, él va a ir con... Este es el producto que se da sin congelar. ¿Este? Ah, ¿este es uno de los? Sí. Ok. Nada más que aquí está congelado. Él se va a seguir tratando para, obviamente, ir viendo su proceso y va a ser un testimonio, ¿verdad? Sí, exacto. Oye, te tomaste fotos de antes y después... Pues lo vio la cámara. Ah, sí. La cámara volteé y lo vio. Sí, de hecho que se siente. Y se siente la textura, la flacidez, el volumen, se siente inmediatamente. Sí, y lo frío. Y lo frío. Sí, como les vuelvo a repetir... Voy a hacer como los boxeadores. ¿Qué haces? Sí, como les vuelvo a repetir, pues puedes ir trabajando poco a poco. A ver, voy a ver aquí. Oye... ¿Por qué si papada es masculino, le dicen la papada? Sería... El papado. No, se oiría horrible. No. El papado. El papado. El total femenino se oiría horrible. ¿Cómo que es masculino, papada? Es papada. Ese es el papado. Y las explicaciones de los chistes son los miércoles de 2 a 3 con medio hora de... Es que yo tampoco lo he entendido. Bueno, porque estamos al aire, más vale que no. Yo tampoco lo he entendido. No, es que el papada hubiera dicho así, ya entiendo. No, sería la... Ese es el... Pero se oye feo. Ah. Pues sí. Odio. ¿Se agachó? Si fuera el papá... Ya. Él va a ir dosificando. O sea, tú la haces así como para levantar... Pero mira, ya se nota. ¿En serio? No sé si a ti te tomo, ¿sí? No sé, pero... Mira. Pues la verdad, Nando, no se está colgando realmente nada. ¿No? No, es con... ¿No es con Torre de Sencia? Por primera vez en el programa de hoy creo que hablencia. Y no se está colgando. Mira. Dí algo, Rafa. Estoy azorado. Usted es tupefacto. Pero tú estás bastante bien también, malvado. Claro, no nos estorba hacer cosas. Oye. Llevar a un mantenimiento. Pues claro. Es que sabes que es necesario. Es que yo lo uso desde hace como mucho, ¿verdad? Como 15 o 20 minutos. Espérame tantito. Ya. Porque se siente frío, frío, si llega el momento que dices, espérate tantito. Sí, por eso te digo que como es la zona donde él se va a enfocar más, las puedes ir dosificando. Claro. Por ejemplo, una barra te puede durar unas 5 o más apelaciones. Ahora dime una cosa. Yo me llevo una barra, la congelo, me hago. Después la vuelves a meter. Sí, la sierras, las sierras, la proteges bien con una bolsa de plástico y la vuelves a congelar. ¿Y ya estoy todo moreno o no? ¿Y la puedes aplicar diario? ¿Sí? Sí, míralo. La falta donde te han puesto, donde no te han puesto, ¿no? Cosa más grande, ya me siento cubano. Exacto. A mí sí me gustan las mujeres cubanas, por eso. Pues yo sé. Visualmente, visualmente no sé si yo no tengo. A ver, chicos, vean, digan la neta. Sí se vean. Sí, cómo no. La verdad es que ahí cambió. No es broma, es en serio. No se está colgando. Obviamente en proceso ya vamos sirviendo más. Ahorita pues como nada más se te va a trabajar esta zona, ya después te puedes trabajar tus ojitos, la frente, las líneas. ¿Cuánto tiempo es necesario ponerlo? Bueno, el producto se aplica como, por decir, una barra completa como en unos 20 minutos y se deja unos 5 minutitos y se enjuaga. Si lo vas a usar en 5 pasos, en 5 días, ¿cuánto tiempo? Te lo aplicas y te enjuagas. ¿Perdón, reposa que unos 5 minutitos? Sí, 5 minutitos puede reposar o enjuagarlo luego, luego. No se contrapone con nada el producto, es completamente natural, es un producto mexicano. ¿Qué es? Está hecho a base de hierbas, cortezas. Son puras cosas naturales. Es una loción que creó mi mamá. No puede darme la fórmula, eso no se puede, ¿verdad? Pero sí nos puede decir que contiene, ¿no? Sí, contiene romero, cuachalalate, muchas hierbas, cortezas, todo natural. No tiene ni químicos, ni conservador. No, nada, todo es natural, es un producto orgánico, el cual, pues estamos, gracias por la oportunidad. Tú tienes, muy bonito. Muchas gracias. Estamos dando a conocer este maravilloso producto, la verdad, un producto mexicano. Sí, es que el jueves pasado vino y la chava en el momento, le tomaron las medidas al final y estaba la chava así, se le salían las lágrimas. ¿En serio? Le bajó la cintura tremendamente. ¿Cuántos centímetros? Como cuatro centímetros, cuatro centímetros bajó en la primera aplicación. ¿Cuántas, cuántas, cuántas necesitamos? El que sigue, el que sigue. Y lo maravilloso es que no hay rebote. El que sobre. No hay rebote, lo que vayas eliminando no se vuelve a recuperar porque eliminas grasa y reafirmas el tejido. Entonces no hay efecto rebote. A ver, Chinito, acércate ahora, ¿ya se ve algo? Oye, yo tengo una. ¿Podemos retirarlo? Cuando en un momento dado tú te pones algo, por ejemplo, si hacemos una, una loción y me la aplico, este, no siempre penetra. Ahí, si el frío te cierra los poros porque es que penetra y es permanente el efecto. Lo que pasa es que la piel, al contacto con el frío, como autodefensa, se abre el poro. Y entonces el producto es cuando penetra. ¿Ya me voy limpiando? Sí. ¿Aquí tienes esto? ¿Acá arriba o? Ok. ¿Qué hay? Primero aquí, para que se vea el volumen y ahorita ya vamos limpiando. Ok. Y como podrás ver, mira, este es de chocolate, pero hay de fresa. Sí. Hay de varios sabores. Así es. De nuevo es chocolate, que era cuatalalache. Eso pues. Cachalalache. Cachalalache, eso. Sobre todo es la hidratación que se da. Ok. ¿Aquí hay otra? Si quieres dame la sucia. Ah, gracias. Aquí la vamos poniendo. Yo les paso mi... Normalmente se enjuaga con el agua, o sea, el chorro de agua, normalmente se enjuaga así. O te metes a bañar después de... Poco antes de bañarse, digamos. Ajá. Para prepararse. O te puedes bañar, se recomienda que la aplicación, que no tengan crema ni nada en el rostro para que penetre mejor. Pues claro. El producto penetre mejor. Entonces, ya después ya se puede enjuagar con el poro dilatado. Con el poro dilatado. Ok. Eso es un cuate que le dicen el poro que es bien huevón. Sí, no. Siempre se tarda mucho. Ay, no. Sí. Vamos a... La arruga se le... Con un poquito de agua. Ajá. Y aquí lo importante es que vamos a ir viendo el proceso. Ok. Todo es un proceso el cual vamos día con día viendo mayores resultados. Qué maravilla, la verdad que yo... Este... Le dije, a ver si es cierto, vente y házmelo aquí a la papada y vean, amigos, de buena vibra. Vean aquí los resultados en vivo y a todo color. Ahorita ya más o menos ya lo quité todo. Ok. Ya se aprecia el volumen. Ajá. Tú te vas a ir conociendo y vas a ir viendo el proceso. Sí. A ver, me pongo de... Sí, chiquito. Ponte de ladito. Sí se nota, ¿no? Pues ahora sí díganme ustedes porque... Sí, sí, sí. Bueno, las cámaras lo van a ver también, ¿verdad? Además del público. Y trabajó también las líneas de expresión y eso. Sí, las líneas se pueden ir trabajando más. Ok. Ya dependiendo, cada zona, este... Cada metalimbolismo es diferente, cada persona tiene... Reacciona diferente. Reacciona diferente. Sí. Tiene diferentes resultados. Entonces ya es dependiendo lo que cada uno quiera lograr. ¡Guau! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Cuando hay volumen o visualmente se nota desde la primera aplicación. Entonces nuestra página de Facebook es www.margaritaaburto.com.mx Es nuestra página. Pueden comprar en línea también. Y también estamos en España. Hay una distribuidora en España y en Estados Unidos. La que me queda más... Una pregunta, una pregunta. ¿Es caro el producto? No es caro para los resultados que se ven. No es un producto caro. Realmente es garantizado de que desde la primera aplicación se ven resultados. Pues hablen. Hablen los que estén interesados y ahí les darán precios y todo. Y ahorita fuera de cámara que nos diga también. Sí, que nos las nos ha... Sí, así es. Estamos en Estados Unidos también distribuyendo el producto como www.newgenerationcosmetics.us. Esa es nuestra página. Y nos pueden buscar también en YouTube. Tenemos varios testimonios. Todos nuestros testimonios son en video. El cual podemos ir... Pueden constatar todos nuestros resultados. Tenemos otro bloque chinito, ¿verdad? ¿Ya no? No, ya no. Me digas. ¿Cómo te llamas? Mariano. Mariano. A ver, que Mariano va a cantar con nosotros. Mariano va a cantar con nosotros. Sí. Esa es la que se llama. Ah bueno, es aca-tala de no empujando. Ah, sí. Perdón, perdón. ¿Pero con la guitarra o así? Así. Así. Acapella. Acapella. Oye, por cierto, la palabra acapella hay que decirla rápido, porque si te haces pausa, Por eso te digo no hagas dosis No hagas dosis Y dicen El puro final, no empujen El puro final Sale, un, dos, tres No empujen, no empujen Ya vas a empujar, no empujen Era después Buena vibra Señoras y señores, gracias por estar Me voy a despedir así todo manchao No manches, no manches No manches No manches No, gracias, estamos siempre en Cadena Internacional Televisión Aquí con buena vibra Véanos, búsquenos en las redes Y ahí estamos Gracias Oscar querido, Rubia hermosa Gracias por venir a la luz Gracias Mariana, gracias por venir Gracias Rafita hermoso También a ti, saludos a todos Nos vamos Ale, gracias por dejarnos aquí plantados Que buena Para la próxima Ahí te tengo un regalito Exacto Gracias, nos vemos Bye Música 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 Gracias por ver el video.